Ricos Jugos Ricos Jugos es un lugar que trata de distribuir ilustración latinoamericana en un espacio como neutral no buscábamos ser una galería como que solamente gente interesada en arte o en ilustración o en algo así como formal venga, sino más bien como un lugar donde hay tanta ilustración que no como no hay blanco, todo es dibujo y también usamos como el recurso de los jugos por dos cosas, porque así puede entrar cualquier persona, cualquier persona un día toma un jugo y de pronto entran y ven dibujos y preguntan, ¿no? de qué es esto o qué es todo esto, ¿no? de pronto preguntan y también la gente que quiere venir a buscar algo en particular o que sabe que aquí vendemos ilustración, viene a eso y se puede tomar un jugo, no todos los días alguien necesita un fanzine, pero todos los días alguien desayuna Este proyecto que lleva más de un año surgió del anhelo de la creación colectiva como un espacio de coexistencia entre el arte que nadie ve y la vida cotidiana Sí creo que apoyar intenciones personales de nada más quiero hacer esto porque me gusta es revolucionario y además haces sentir que es posible la libertad aunque no sea posible que la gente vea que hay formas de distribuir tus pensamientos no que eso automáticamente los haga válidos pero sí hay formas de distribuir o tus pensamientos o tus no pensamientos o lo que sea, ¿no? o sea que la única manera de escribir no es nada más un día te va a descubrir Random House o vas a ganar el premio alfaguara o lo que sea no sé Nuestro lema en la tienda es dibujar horrible también es dibujar entonces como quiero que la quisiera que se contagiara la idea de que dibujar no debe ser una habilidad o una sabiduría que solamente tienen permitida a los niños y los artistas sino todo mundo Los muros tapizados de publicaciones ilustraciones y prints se levantaron gracias al deseo de su fundadora de seguir y encontrar creaciones independientes además de abrir el panorama de qué es y cómo se disfruta el arte Todo merece ser mirado o sea creo que eso es lo más creo que es la idea de aquí o sea todo merece ser mirado y todo merece su momento de atención este yo no creo que haya como arte más valioso que otro el arte igual que la existencia no es una cosa que se define sino que todos los días se va haciendo más ancha subrayar que hay gente haciendo cosas más allá de que son más valiosas que las otras cosas o no pues tienen un proceso diferente y merecen ser miradas con información e imágenes de Carolyn González Notimex ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!